¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con toda mi familia El disfrutar con mi hija en mi casa El estar con mis padres sentados en mi hamaca favorita ¡Suscríbete al canal! María, ¿qué estábamos haciendo más? Estábamos grabando 360 Nuestras cápsulas para Ventana de Libertad Como no teníamos trípode por el resto Cortamos una botella con arena Le pusimos agua Esto es un palo de escoba enroscable Le embalamos aquí con cinta El tornillito de la cámara Samsung Y se la pusimos aquí Y ese es nuestro trípode Ahí te enseñan el agua ¡Tarán! ¡Tarán!